El día aquel que mi voz se apaga, todo termine y pueda verte Dios. Aún mi alma cantará por siempre, en las esperaciones de tu gran amor, tu gran amor. Tu bendición, Señor, tu bendición, Señor. Oh, Señor, tu nombre santo es, cantaré de su amor. Oh, Señor, tu nombre santo es. Repeat, chorus. Oh, Señor, tu bendición, Señor, tu nombre santo es. Su nombre santo es, cantaré de su amor. Oh, Señor, tu bendición, Señor, tu bendición, Señor, tu bendición, Señor, tu bendición. Last time. Su proeza